Quasar TV, las noticias de Michoacán. Versiones no confirmadas sobre enfrentamientos a tiros entre personas civiles causaron tensión y zozobra en la ciudadanía apatzinguense, quienes optaron por no acudir a sus trabajos o ir a sacar a sus hijos de las escuelas al enterarse de estos acontecimientos. Lo único oficialmente confirmado por el gobernador de Michoacán es un enfrentamiento en Tuzantla, municipio muy lejano de Apatzingán, situado en el oriente michoacano. Ninguna autoridad ha confirmado o desmentido los enfrentamientos, lo que sí es un hecho es el cierre de escuelas y comercios y un extendido temor en Apatzingán. Con información de Miguel Estrada, Informa, Cuasar TV. Con la inscripción de Antonio Soto y Fabiola Lanís, arrancó en el PRD el proceso de registro de precandidatos a la gubernatura del Estado. El registro concluye el día 27 de mayo y los precandidatos a gobernador tendrán 22 días de campaña y la elección será el 26 de junio. Aquí y ahora, campeona gobernadora, aquí y ahora, campeona gobernadora. Por acuerdo general, tanto del Comité Ejecutivo Estatal como de los aspirantes, hasta hoy 7, hubo un acuerdo general de que ellos, después de hacer análisis de cada uno de ellos, se determinó que son quienes tienen la experiencia. El primero en registrarse la mañana de este lunes fue Antonio Soto, seguido por Fabiola Lanís, mañana Silvano Aureoles Conejo y Cristina Portillo harán lo propio, y el miércoles Enrique Bautista Villegas y Raúl Morón Orozco, quedando únicamente pendiente para el jueves Uriel López Paredes, quien no ha pedido licencia a la diputación. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Fidel Calderón Torreblanca queda descartado en las precandidaturas a gobernador dentro del Partido de la Revolución Democrática, confirmó el gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel. Entiendo que hay siete aspirantes conocidos, no sé quién más se puede inscribir, pero de parte de los servidores públicos del gobierno del estado, solo es el caso de Cristina Portillo. Mencionó que exhortó a los funcionarios de su gabinete a renunciar en caso de que se esté interesado o interesada en apoyar a algún precandidato. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. Fidel Calderón Torreblanca queda descartado en las precandidaturas a gobernador dentro del Partido de la Revolución Democrática, confirmó el gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel. Entiendo que hay siete aspirantes conocidos, no sé quién más se puede inscribir, pero de parte de los servidores públicos del gobierno del estado, solo es el caso de Cristina Portillo. Mencionó que exhortó a los funcionarios de su gabinete a renunciar en caso de que se esté interesado o interesada en apoyar a algún precandidato. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. La comunidad de Cherán se encuentra en una tensa calma, así lo refirió el mandatario del estado, Godoy Rangel, al referirse que siguen en guardia. Ahorita yo digo que de tensa calma, así lo llamaría, no hay que confiarnos, no podemos descuidar un asunto tan complejo, tan delicado como es la decisión de las comunidades indígenas de defender sus recursos naturales y sus usos y costumbres, y nosotros tenemos que estar ahí. Preciso que hasta ahora no se ha registrado ataques, pero seguirán atentos ante cualquier situación. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. Denuncia el presidente municipal de Cherán, Roberto Chapina, que el conflicto que enfrenta su municipio se ha politizado por la intromisión del CENTE. Yo creo que nosotros pedimos precisamente la estabilización de este municipio, porque ahí es donde entra lo político. Los maestros ahorita traen un interés enorme, pero le dan una salida diferente. En rueda de prensa, Roberto Chapina, secundado por el coordinador de los alcaldes priistas, Armando Medina, exhortaron al gobierno federal y al estado para resolver en forma inmediata el conflicto de Cherán, sin excluir a ninguna de las partes involucradas. La invitación yo hago nuevamente al gobierno estatal y federal. Ya me han dicho que sí quieren que uno esté en las reuniones, que ellos son los que no querían. Por eso digo yo, aquí, si se trata de politizar como en el 2008, así atendieron a la gente. Si a la gente del municipio, por un lado, y a mí por otro lado. En la rueda de prensa estuvieron presentes los alcaldes de Churumuco, Cuitseo, Mújica, Cherán, Turicato, Acuitseo, Gabriel Zamora, Tacámbaro, Turicato, Tumbiscatío, Paracho y La Huacana. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV. Las fuerzas federales y estatales que encabezan el operativo Cherán decomisaron un trailer con madera presuntamente ilegal y detuvieron a dos hombres que la transportaban. El aseguramiento de la madera se dio en Amojonera, municipio de Nahuatl, en Michoacán, a tan solo unos kilómetros de la comunidad de Cherán. Los hombres fueron detenidos por la policía luego de que se reportó que cargaron los troncos en la localidad, que no se encuentra dentro de los registros de permisos de corte de madera en lugar de llegar a cargar a San Lorenzo, Michoacán. Los detenidos son el conductor del vehículo, Luis Hernández Martínez, de 29 años, originario de Querétaro, y su acompañante, José Rodríguez Escalante, de 39 años, originario de San Luis Potosí. La detención de estos dos individuos se efectuó dentro del operativo Cherán, implementado por Ejército, Policía Federal y Policía Estatal. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV. Aún quedan pendientes a casi dos años de que se llevó a cabo el operativo denominado como el Michoacanazo, precisó el gobernador del estado Godoy Rangel. Está todavía pendiente la disculpa por haberse metido ilegalmente a Palacio de Gobierno, a la sede del Poder Constitutivo, como señal al Código Federal de Procedimientos Federales, que requiere de un procedimiento especial. Informó que estará esperando la disculpa hasta el último día de su mandato, además de que quedan pendientes como los actos de violaciones a los derechos humanos. Como un acto de evidente violación a los mandatos constitucionales, al mandato constitucional en materia penal no ha concluido y debe de ser una experiencia y seguramente como ya está ocurriendo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo unas recomendaciones. Por último, aclaró que no solo fueron funcionarios perredistas los que se fueron capturados, como se menciona, sino que también fueron militantes de otros partidos. El Departamento del Programa Escuelas Seguras en Michoacán recibió la solicitud de 22 escuelas de nivel básico, en su mayoría educación indígena, correspondientes a la cabecera municipal de Cherán, por lo que aproximadamente recibirán los beneficios del programa, así informó la encargada Rosario Pantoja Sosa. Profesores, alumnos y padres de familia obtendrán capacitación sobre adicciones, orientación para el uso de guías, formación de grupos corales, información del proyecto Conviviendo con la Música, proyectos especiales, además de asesoría sobre cómo prevenir accidentes en la escuela, situaciones de riesgo, bullying, entre otros. Con información de redacción, informa, Cuasar TV. Inició la aplicación de la prueba enlace y ya se reporta dificultades para aplicar el examen. En los municipios de Zitácuaro y Zamora, informó la Secretaría de Educación del Estado. Vamos bien, vamos con algunas dificultades en Zitácuaro. Lo que hemos pedido es que a nadie se le coaccione, ni a nadie se le violente en la aplicación de la prueba enlace. En Zamora también hemos tenido algún reporte de dificultades. Mencionó que en el municipio de Apatzingán, por supuestos enfrentamientos, padres de familia han sacado a sus menores de las aulas como prevención, lo que también está dificultando la aplicación en este municipio. Fuera de las dificultades que se dan en el sistema educativo, nos hablaron en la mañana para decirnos que algunos papás se habían llevado a sus hijos de Apatzingán, que los habían sacado de las escuelas, que porque tenían temor de algunos incidentes externos al sector educativo. Preciso que será a más de 500 mil niños los que estarán participando en 6.065 escuelas. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. El secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, Eduardo Tena, anunció una posible movilización para hacer cumplir acuerdos con autoridades de la institución. Los movilizaremos, señor rector, llegaremos hasta las últimas consecuencias para lograr que lo que usted firmó y prometió sea una realidad. Tengamos que convencerlo como tengamos que convencerlo. Esto ocurrió en la celebración del Día del Empleado Universitario, que se llevó a cabo en el Colegio Primitivo. El sindicato también se entregó la presea Vicente Lobardo Toledo a la Federación Sindical Mundial y al doctor Martín Tavira. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. La Secretaría de Educación hizo la entrega de equipos de cómputo para aulas de medios dentro del programa Red Escolar a tres escuelas de educación básica y la escuela normal para educadoras. El uso de las tecnologías permite desarrollar un pensamiento lógico y crítico al usar esquemas de búsqueda, selección, análisis y uso de información proveniente de diferentes fuentes. En el paquete iban cinco equipos con una inversión de 81 mil 824 pesos. Hasta la fecha, este programa ha beneficiado a 1,065 aulas en todo el estado. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán festejará sus 19 años con actividades para la ciudadanía. Este 25 de mayo habrá exposiciones, degustaciones, servicios a la sociedad, entre otras actividades en la Plaza Valladolid. Este aniversario lo queremos realizar y lo queremos aperturar por primera vez con una Expo, Expo y Cazmi 2011 como le hemos denominado, donde la intención aquí en la capital del estado, dar a conocer una parte de las actividades de capacitación que se dan en el mercado. El instituto cuenta con 20 sedes en diferentes partes del estado, donde ofrecen especialidades de artesanía, carpintería, computación, electrónica, inglés, entre otras. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. Este lunes, elementos de Monarcas Morelia se presentaron por última vez en el Estadio Morelos antes de partir a vacaciones. Los integrantes del equipo michoacano regresarán este 15 de junio para prepararse para su próximo reto, que es la Copa Conca Champion, luego de no participar en los últimos ocho años. Como Monarcas quedó como subcampeón de la clausura 2011, se enfrentará en una ronda preliminar ante el subcampeón de la zona Caribe para obtener el boleto clasificatorio. Sobre la estadía de Tomás Boy, estratega del equipo michoacano, a la directiva del club Monarcas decidirá durante la semana si se va o no. En el caso de los jugadores, se rumora que el club Guadalajara esté interesado por Elías Hernández y Rafael Márquez. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. Una noche llena de fuegos artificiales, luces y música fueron los principales ingredientes para presenciar la clausura en su edición número 52 del Expo Feria Michoacán 2011, la cual tuvo una afluencia superior a los 600 mil visitantes. Gracias a todos por haber formado con su presencia una fiesta tan rica y diversa alrededor de las muestras artesanales, gastronómicas, agrícolas, ganaderas, turísticas y comerciales. Me queda más que dar las gracias a ustedes, nuestros visitantes que hicieron de esta fiesta, nuestra fiesta, nuestra gente. El Teatro del Pueblo fue el escenario que se vistió de gala para recibir a Manuel Mijares, quien con canciones como Soldado del Amor, No se murió el amor, No hace falta, para amarnos más, prendió al público asistente que abarrotó el recinto para curar sus canciones. El Centro de Espectáculos también lució abarrotado al presenciar la actuación de Julián Álvarez, quien al ritmo de la María puso a bailar a cientos de espectadores. Con información de Redacción Informa, Quasar TV Esto fue Quasar TV, las noticias de Michoacán